¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Opción Convención Constitucional 5.646.427 votos Contundente, el triunfo de la Convención Constitucional que va a redactar una nueva constitución superó las expectativas y no solo por la abrumadora diferencia con la convención mixta, también porque la historia dirá que en puntos porcentuales superó a la opción apruebo, lo que ningún estudio pudo proyectar Órgano que tendrá paridad de género, 155 integrantes electos y electas por la ciudadanía, una instancia que va a sesionar durante nueve meses, plazo que puede prorrogarse a un año para elaborar la nueva carta fundamental La pregunta es, ¿dónde va a sesionar? La principal alternativa que hoy se baraja es la sede del Congreso en Santiago, lugar histórico que además se encuentra habilitado para el trabajo de comisiones Eso sí, la decisión aún no está tomada y será el presidente de la República quien deberá definir al menos el lugar de la sesión de instalación Tras eso, la convención tendrá que elegir su mesa y luego elaborar su reglamento de funcionamiento Uno de los puntos críticos es el determinar las reglas de procedimiento y adopción de acuerdos Lo va a tener que determinar el reglamento que la propia convención se va a tener que dar Va a ser muy importante porque va a definir el funcionamiento de la convención ¿Cómo vamos a ir avanzando? ¿Cuáles van a ser los contenidos? ¿Cómo nos vamos a ir poniendo de acuerdo? Documento que será clave para definir una inquietud que ya genera debate ¿Deberá aprobarse o no el texto final bajo el quórum de dos tercios? Ya está definido que el articulado de la nueva carta se votará bajo ese mecanismo Es decir, necesitará 103 respaldos Sin embargo, no está claro si el texto en su conjunto se regirá bajo esa normativa Yo creo que el quórum de los dos tercios lo que hace es intencionar esos acuerdos Es propender a que hayan acuerdos entre los convencionales constituyentes Claramente está el desafío de cómo vamos a armonizar cada una de estas normas Creemos que una alternativa factible es justamente tener una votación al final Alternativa que ya genera controversia porque la nueva constitución redactada Debe ser aprobada por la ciudadanía en otro plebiscito de carácter obligatorio Para algunas voces con eso basta para ratificar el texto ¿Sesiones públicas o privadas? Eso lo va a definir el reglamento El estándar de transparencia y de participación Tiene que ser mínimo lo que tiene el Congreso hoy día Y si fuera más, mejor Transparencia que será clave para seguir de cerca la redacción De una nueva constitución desde una hoja en blanco Podríamos decir que la hoja en blanco tiene ciertos márgenes En la forma republicana y democrática del gobierno En los derechos fundamentales y en el derecho internacional Probablemente va a haber que mirar lo que señalaba sobre la materia La constitución de 1833 o la de 1925 Hay una tradición, una historia constitucional Una convención que fue electa por más de 5 millones y medio de personas en este plebiscito Y que va a contar con una secretaría técnica para guiar el proceso de redacción ¿Qué va a pasar con el Congreso Nacional en este tiempo? Que el Poder Legislativo va a seguir sesionando y ejerciendo sus funciones De manera ordinaria como ocurre al día de hoy Proceso de redacción de una nueva constitución a cargo de la Convención Constitucional Que iniciará su funcionamiento luego que la ciudadanía elija a sus integrantes en abril de 2021 Es decir, cerca de fines del primer semestre del próximo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!